Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se han conectado para ver este video. El día de hoy continuamos con la novena parte de ¿Cómo bailar caporal sin morir en el intento? En esta ocasión aprenderás tres pasos básicos totalmente nuevos, los cuales podrás implementar de manera inmediata en tus videos o coreografías. Así que prepárate, alístate, que después del intro, ¡comenzamos! Y comenzamos con el video tutorial. El primer paso que vas a aprender es el paso a nueve. Lo haré de manera lenta para que veas cómo es el movimiento y puedas grabarte la secuencia. Muy bien, comenzamos marcando. Una, dos, tres. Me apoyo y saco derecha, izquierda, derecha y giro. Una, dos. Y vuelvo a marcar, despacito. Una, dos, tres. Apoyo y derecha, izquierda, derecha. Giro. Una, dos. Vuelvo a marcar, una, dos, tres. Apoyo y derecha, izquierda, derecha. Giro. Una, dos. Y vuelvo a marcar. Una, dos, tres. Facilito el paso a nueve. Tome en cuenta los brazos. Prácticamente, cuando sacamos derecha, sale el brazo izquierdo. Cuando sacamos izquierda, sale el brazo derecho. Muy bien. Una vez comprendido el paso y realizado en casita, acompáñame a bailar este pequeño set caporal. Tome en cuenta los brazos. El segundo paso que vas a aprender es el paso de nueve. De la misma manera, lo realizaré de manera lenta para que te grabes la secuencia. Muy bien. Marcamos. Una, dos, tres. Apoyo y traspié. Traspié, abajo, giramos, nos levantamos y volvemos a marcar. Facilito el paso de nueve. Una, dos, tres. Apoyo, traspié, abajo, giro, me levanto, vuelvo a marcar. Una, dos, tres. Apoyo, traspié, abajo, giro, me levanto y vuelvo a marcar. Muy bien. Como notarás, es el marcado, el traspié y el giro en el piso. Si tú eres nuevo por el canal y no sabes hacer el traspié, en la cajita de comentarios te dejaré el enlace del video del traspié para que aprendas fácil y rápido. Una vez que tú ya te sepas el paso, acompáñame a bailar este pequeño set caporal. ¡Suscríbete! 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 Y para finalizar el paso se nueve. De la misma manera, lo haré de manera lenta para que entiendas cómo es la secuencia. Marcamos. Una, dos, tres. Apoyo y derecha, izquierda, derecha adelante, derecha atrás y patada. Otra vez, despacito, marcamos. Una, dos, tres. Y apoyo. Derecha, izquierda, derecha adelante, derecha atrás y patada. Una vez más, la última. Una, dos, tres. Apoyo y derecha, izquierda, derecha, derecha y patada. Muy bien. Como notarás, este es un paso pisado de el marcado. Ahora sí, acompáñame a bailar el último set de esta noche. ¡Suscríbete! Quiere entrar a tocar en tu puerta, que si es que acaso la encuentro entre abierta. Voy a dejarme un ramo de flores, de las más bellas de varios colores. Para que entiendas, para que sepas, que este amor es de verdad. Voy a dejarme un ramo de flores, de las más bellas de varios colores. Para que entiendas, para que sepas, que este amor es de verdad. Y hemos llegado a la parte final del video tutorial. Para terminar, te daré las siguientes recomendaciones. Cuando bailes caporal, no olvides mantener la sonrisa y la fuerza, al inicio y al final. También la postura es necesario al momento de bailar. Y para finalizar, no olvides que tú bailas por pasión, por amor a la danza. Y pues, como dice el dicho, nosotros bailamos por pasión, no por obligación. Eso sería todo por esta noche. Te espero la próxima semana en un nuevo video. Cuídate mucho, pórtate bien y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!